Cuando llegamos a aquel lugar, una princesa desconocida... ¿Qué sucede, Muraki? Nada, fue solo que se me cayó el lápiz, maestro. ¡Mmm! ¡Listo! Ya terminó el tiempo. Estas son las pruebas del último trimestre. Como quiera que sea, dentro de poco empezará el tiempo libre. Hoy presentamos las vacaciones. ¿Y qué será? ¿Diversión sobre la arena de la playa? ¿Comidas ligeras? Podremos ver a las muchachas con sus bikinis. Y también a Borja. Ese es el problema. En fin, no podremos olvidar estas vacaciones. ¿No les parece? Pensándolo bien, habrá cosas buenas. ¿Estás soñando despierto? ¿Qué? ¿No estarás pensando en volver a trabajar con Borja en su albergue de verano? Claro que no. No soy tan ingenuo como para creer en las promesas de ese mentiroso. No estoy muy seguro. ¿Qué quieres decir? Hay que tener cuidado con las cosas que parecen muy buenas para ser reales, ¿eh? Enfleos de medio tiempo. ¿Qué opinas de una excitante aventura de verano en un albergue de montaña? Podrás conocer a muchas personas simpáticas. La montaña cura absolutamente todas las depresiones. ¿Qué tal? La montaña es fantástica. Esto parece demasiado bueno para ser real, ¿no crees? Escucha, tengo un tío que acaba de comprar un albergue en la montaña y es fabuloso. ¿De veras? Por supuesto. Y me dijo que si logro encontrar diez personas para trabajar medio tiempo, permitirá que tres amigos y yo pasemos unas vacaciones gratis en ese lugar. Entiendo, pero no será nada fácil encontrar diez personas. Si de veras queremos lograrlo, vamos a encontrar rápidamente a todas esas personas. En principio me encargaré de desacreditar con algún invento el albergue de Borja. Hola, ¿se puede saber que están hablando bajo el árbol? Hola, hablábamos sobre el paseo que no pudimos dar por la lluvia. Estamos pensando cómo aprovechar al máximo nuestras próximas vacaciones. Muy importante. No sabemos si es mejor la playa o la montaña. Esperen un momento. ¿Qué prefieres, Katia? ¿Cómo dices yo? La montaña. ¿Oyeron? Iremos a la montaña. ¿No crees que eres muy adulador? El albergue del tío de Luis es un lugar muy bonito. ¿Verdad, Luis? ¿Qué? Todos nosotros somos muy buenos amigos. ¿Qué quieres decir? ¿No te parece que sería muy divertido que diez de nosotros nos fuéramos allá juntos? Espera, Tony. Sería excelente, pero solo tres de nosotros podemos ir gratis. Esos tres seremos Katia tuya. ¿Crees que debo estar de acuerdo? Vamos, Luis, piénsalo. Pero, pero, pero... No les diremos que nosotros tres iremos gratis. Ellos nunca lo sabrán. ¿Pero qué hay de lo...? ¿Crees que puedas encontrar diez personas que trabajen medio tiempo? Yo solo estoy tratando de ayudarte. No hay otra alternativa. Oigan, ¿se puede saber de qué estaban hablando ustedes? No estamos hablando de nada importante, ¿no es cierto? Así es, de nada importante. Siempre que suceden estas cosas, trato de ser lo más astuto posible. Lamentablemente, en las pruebas no lo soy. La montaña será divertida. Eso espero. Oye, Tony. Estoy leyendo. Mira, ¿qué te parece esto? Este bikini será perfecto para las vacaciones. ¿Qué? Pensaba en las vacaciones de verano. ¿No crees que sería bueno que tú y yo nos fuéramos a la playa? Eso no lo había pensado hasta ahora. Yo he estado esperando por estas vacaciones cada día. Pero debo decirte que estaba pensando en otro lugar para pasar estas vacaciones. ¿Y a dónde irás? ¿Irás con Katia? No solo con Katia, también con los demás. Por el paseo que antes no pudimos realizar. ¿Ah, sí? Sin embargo, quisiera ir a la playa. Si es necesario, iré sola. ¿Qué dijiste? ¿Ir sola? Es peligroso. No puedes ir sola a la playa. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Te diré algo. Sería mejor que fueras con nosotros a la montaña. ¿No crees? Tienes razón. Quizás deba ir. Me parece bien, pero antes tenemos que hacer ciertos planes. Aunque preferiría ir a la playa. ¿Qué? Pero si dijiste que irías a la montaña. Sí, está bien. Después iríamos a la playa. Hasta pronto. Lo había olvidado. Cielos. Ahora habrá una cuarta persona gratis. Por favor, ¿sería tan difícil agregar una persona más? Aún no hemos encontrado a las diez personas. ¿Cómo crees que podría pedirle a mi tío que me dejara llevar gratis a alguien más? No lo sé, pero inténtalo. Dime, ¿quién será la cuarta persona? Mi hermana Mónica. ¿Qué? Ella quiere ir con nosotros. Está loco, está loco, está loco. Así que tu hermana Mónica. ¿Eh? Sí, tu hermana Mónica va a ir. Haré todo lo posible para que tu hermana también pueda ir gratis. Lo haré por ella. Muchas gracias. A cambio, quiero que te esfuerces en encontrar diez personas. Por supuesto, entiendo perfectamente. Al fin me siento feliz y por siempre así. Parece que el plan no dará resultado. Nadie quiere ir allá. Quizás porque las pruebas terminaron hace poco. Oye, creo que los miembros de la asociación deportiva están en la escuela. Así es, vamos. Muy bien. Escuchen, muchachos. Les quitaré poco tiempo. Observen este papel que tengo aquí, por favor. Se trata de un trabajo de medio tiempo en la playa. Rayos, amigo, tuvo la misma idea. Gorgia es mucho más rápido que nosotros en estas cosas. Ya saben de qué se trata. Primero, tendrán toda la comida que quieran. Segundo, habrá un montón de chicas bonitas. Y tercero, no se trata de un trabajo pesado. No, señor. Oigan, ¿estará diciendo la verdad? Me parece interesante. Claro que es interesante. El cupo es limitado. Así que si estás interesado, ponga aquí tu nombre y muy rápido. No te dejen engañar. Todo lo que dice es mentira. Van a sentirse muy mal, amigos. No sé, Luis. Yo sé cómo se trabaja en un albergue. No confíen en él. Basta, Luis. Ay, ¿cómo te atreves a decirlo? ¡Me las pagarás! ¡Basta, Luis! Familia Wakamatsu. Primeros auxilios. Los dos son unos verdaderos inútiles. ¿Qué sabes tú? Es muy difícil reunir a diez personas. Pero no significa que se pongan en contra de Borja. Ustedes saben que él es mucho más fuerte y por lo tanto no han debido provocarlo. ¡Ahí va! ¡Ay, duele mucho! En todo caso, no puedo perdonarle a Borja lo que le hizo a mi hermano. No importa por qué. Así es. ¿Tú estás de acuerdo? En ese caso, deberías ayudarnos a conseguir trabajadores. ¿No crees? Sí, aunque no entiendo por qué te tomas tantas molestias para hacerlo. Sí, es que es porque... Bueno, ese es mi problema. ¿Qué opinan de un buen trabajo en un bonito albergue de montaña? Aquí tienen, véanlo. Ten es un albergue muy bonito. Pero dime, ¿tú trabajas ahí? ¡Claro! Muy bien. Todos los que estén interesados, pasen por aquí a inscribirse ahora. Por favor, amigos. Vengan por aquí, por favor. Vengan todos. No pierdan la oportunidad. Gracias. Creo que lo logramos. ¡Qué maravilla! Podremos hospedarnos gratis en el albergue. Por cierto, no puedo creer que Mónica nos haya ayudado tanto a resolver este problema. Verás, la convencí con algo difícil de rechazar. ¿Pero qué le dijiste? Le dije que el albergue de tu tío estaba a punto de ser cerrado porque no tiene personal que trabaje para poder mantenerlo. No es cierto. Lo sé, pero haría cualquier cosa por tener esas vacaciones gratis. Ahora lo sé todo. Así que tramaron algo. ¡Buenos días! Me dijeron que querías verme. Sí. ¡Mamá! ¡Aquí está la señorita Katia! ¡Ya voy! Entiendo. No pueden abrir el hotel porque no hay suficiente personal para mantenerlo. Así es. Y todo es por su culpa. Nunca puede confiar en él. Oye, Katia, ayúdanos a encontrar a alguien, por favor. Te lo ruego, ¿puedes hacerlo? Está bien. Gracias, Katia. ¡Es maravilloso, mamá! ¡Ah, sí! Debes estar orgulloso de tener una amiga tan generosa como Katia. Tienes razón. ¡Es magnífico! ¡Es magnífico! ¡Debemos darnos prisa, Katia! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya tenemos 11 personas y fue suficiente con el equipo de béisbol. Me alegra que el tío Luisa pueda abrir el albergue este verano. ¿Qué? Estos espaguetis son muy buenos. Oigan, esta tarde nos irá mejor que en la mañana. ¿Eh? ¿Por qué? Ya tenemos las 10 personas. Hay que tomar en cuenta que algunos pueden cambiar de idea y retirarse. Muchos lo hacen con facilidad. Es una tendencia de las personas de hoy en día. Hay que cubrirse las espaldas. Cierto. Debemos pensar en todas las opciones. Cada quien debe pensar siempre en todos sus intereses. Sí. Ajá. Siento haber tenido que mentirle a una muchacha tan bonita. Pero solo lo hice por mi hijo. Hasta tuve que usar una cebolla para que me hiciera llorar. Me siento tan culpable. Escúchenme todos. ¿Qué? Por favor, muchachos. Vayan a trabajar ahora a este hotel de la playa. Sí, pueden inscribirse aquí. Por favor, pueden inscribirse todos los que quieran. ¿Qué estás haciendo, Katia? ¿No sabes que Borja es nuestra competencia? Supe que tiene problemas porque no encuentra personal para mantener el hotel de la playa. Así que decidí darle una mano. ¿Qué? ¿Qué te parece? Cielos, eso es lo mismo que me dijeron a mí. Por lo visto, todos esos lugares están pasando por una crisis. Si Katia me ayuda, ¿por qué no dejas lo de la montaña? Y también tú te inscribes para ayudarme en el hotel de la playa. ¿Estás loco? Katia ya me prometió que irá con nosotros a la montaña. ¿No es cierto? ¿Eh? Pero es que... ¿Qué? Nunca jamás trabajaría en tu hotel, ¿cierto, Wakamatsu? Así es. Nunca, ni aunque me amenazaras de muerte. Ya veo, pero es una lástima. Entonces, buena suerte, Masaki. Vamos ya, Tony. Vamos. Ah, sí. Hasta pronto, Katia. Chao. Ni aunque lo amenace de muerte. Pero haré que trabaje para mí a como dé lugar. No es aquí. Ni aquí. Ni aquí. Ah, otra vez. ¡Qué sorpresa! Me alegra mucho verte de nuevo, Mónica. ¿Estás bien, Borja? Eso no fue nada. Y menos ahora que acabo de ver tu hermosa sonrisa. Ah, ahí está. Ven, firma eso. ¿Qué es eso? Me gustaría mucho tener tu firma expuesta en una pared de mi negocio. Sí, por favor. ¡Lo logré! ¿Qué les pareció, Ejie? Gracias a la verdad, es todo el mérito por lograrlo ser a tuyo. Me pareció divertido. ¡Bienvenidos! Es un placer verlos a todos. ¡Hola, Borja! Venimos aquí para tomar algo. Oh, sí, con mucho gusto. ¿Qué tal, Borja? ¿Estás trabajando mucho? ¿Cómo va lo del hotel? Bien. Ya tengo muchos candidatos en mi lista. ¿Eh? Ah, no debes preocuparte, Borja. Si no consigues el personal que necesitas, yo te ayudaré con el trabajo. ¿Qué estás diciendo, Katia? ¿Por qué lo harás? Hace un momento decidimos que todos iríamos al albergue de mi tío, Katia. No deben preocuparse. Por mí pueden irse donde quieran. Un albergue, un castillo, no me importa en absoluto. ¡Oh! ¡Oh! Cafetería, un dragón. Entonces está decidido. Luis será nuestro coordinador. Si ustedes tienen algo que decir, háganlo ahora mismo. De acuerdo. Díselo a tu hermana Mónica. Ella será gratamente bienvenida. Por supuesto. ¿Podrías traerme otro vaso con agua? Es la primera vez que veo todos esos autógrafos. Parece que tienes muchos. Ha sido difícil reunirlos todos. ¿Y por qué tienes también el de Mónica? ¿Qué? En el futuro ese autógrafo podría llegar a ser realmente valioso. ¿Qué? Por cierto, ¿qué tal si todos ustedes también me dan su autógrafo? ¿Qué? Los nuestros podrían ser famosos. Por eso quiero sus autógrafos. Tengan a... ¿Pirme? Cielos, nunca se sabe lo que puede pasar. Cielo, debería pensar en un nombre artístico. Realmente, no sé. ¡Qué divertido es escribir nuestros nombres en tarjetas! ¡Fantástico! Tony Wakamatsu. ¿Qué, ya firmaron todos? ¡Sí! Muchas gracias. Creo que fue una buena idea. Cuida muy bien de mi autógrafo y te aseguro que algún día seré un hombre realmente famoso. Sí, en el expediente policial de Luis Murat. No se preocupen. Les prometo que les pondré un marco a todos ellos. Sí, hasta pronto. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! La montaña no está mal, pero el mar es mejor. Bueno, yo los dejo por aquí. Hasta mañana, muchachos. Ah, sí. Hasta mañana. Adiós. Tengo la sensación de que este verano tendremos unas magníficas vacaciones. Creo que sí, pero tengo que irme por aquí. Sí, hasta mañana, amigo. Hasta mañana. Adiós. ¡Qué contento estoy! La, 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 la. Y ahora me voy, me voy, me voy. La, 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 la. La, 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 la. Katia, espera. No tenías por qué correr tanto. Gracias. Gracias. Qué bien. Mi audacia me ha hecho feliz. Me siento muy triste por lo de las vacaciones. ¿Por qué? No me gusta la idea de ir gratis. No es justo con los demás. Quisiera que todos se sintieran realmente felices. Sí, claro. Ahora me siento como un gusano. Muy culpable. Katia... ¡No! Me siento muy mal. Salón de conferencias. ¡Espera, Wakamatsu! ¡Es un calor infernal! ¡Es terrible, terrible! Me haces sentir más calor. Todavía está aquí el anuncio de Borja. ¿Habrá conseguido a las personas que necesitaba para el hotel de la playa? ¡Lo dudo! Las vacaciones empezarán mañana. Espera... Si ustedes escriben su nombre en la tarjeta amarilla... ...serán aceptados de inmediato. ¡Pero qué descarado! ¡Qué descarado! ¿Cómo te atreviste, Borja? ¡No debiste hacerlo, Borja! Decidí que era bueno que trabajaran un poquitico. Me rehúso a trabajar en tu hotel. ¡Quítate esa idea de la cabeza! ¡Yo no iré ni muerto! ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Katia? Sí, ¿por qué no trabajamos medio tiempo en su hotel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca? Borja estaba verdaderamente desesperado. Hasta le pidió a su madre que me mintiera. ¿Qué? ¿Entonces lo sabías todo, Katia? Tu madre me telefonó el día siguiente para disculparte. Entiendo. Además, ella me pidió amablemente que fuera a trabajar al hotel de la playa. Yo acepté y le pido a ustedes que hagan lo mismo. ¿Qué opinan, Tony y Luis? ¿Eres un ángel, Katia? Cuentos de la aldea. Estoy muy feliz, Tony. ¿Y por qué? Porque iremos a trabajar al hotel de Borja. ¿Y por eso estás muy feliz? Así podré pasar mucho tiempo a la orilla de la playa. Ahora lo entiendo. La playa te gusta muchísimo, Mónica. En realidad no es por eso. ¿Entonces por qué? Estoy feliz porque podré pasar contigo todo el verano, ¿cierto? ¿Esto? ¿Eso? 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 ¿Eso?